¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su cápsula de campeones de Palabra de Honor. Hoy es marzo 6, 6 de marzo y vamos a meditar de acuerdo a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año, el cual te recuerdo lo puedes obtener, bajar de nuestra página de internet. Hoy es marzo 6 y tú eres mayor que todos. Mateo 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y ese más pequeño eres tú. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija del Rey, has sido amada, has sido comprada a precio de la sangre de Jesús y has nacido de nuevo como una hija, como un hijo de Dios. Así que en la tierra dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, el más pequeño de los hijos de Dios es mayor que él. Vamos a orar, vamos a creer esto, vamos a meditar, vamos a declarar todo el día, ¿verdad? Cierra tus ojos, abre tu boca y di conmigo, Padre Celestial, gracias, gracias que por amor a mí, diste a tu hijo Jesús, lo enviaste a la tierra a morir, a pagar todos mis pecados y hoy Señor, hoy soy un hijo tuyo, soy amado de ti y soy ese hijo del reino, ese que es mayor que todos. Gracias Señor, porque habrá grandes hombres, grandes mujeres en el mundo, pero en el reino de los cielos estoy yo, porque tú me has amado. Por lo tanto lo voy a creer y voy a declarar en este día, que todo lo puedo en Cristo, que mayor eres tú que estás en mí, que cualquiera que está en el mundo y de cualquier problema, angustia, enfermedad, este día yo saldré más que vencedor por medio de tu amor. Gracias Cristo Jesús, amén, amén y amén. Pues muy bien, ahora creámoslo, meditémoslo todo el día, tú eres mayor que todos. Esto es Palabra de Honor, nos vemos aquí el día de mañana, recuerda, no temas, créle a Dios, créle a su Palabra, a la Biblia y todo te será posible. Bendiciones.